Ay, Dios mío, ¡qué calor! Tell me about it. ¿Dónde está mami y papi? Salieron a janguear. ¿Mami y papi janguean? Sí, qué raro, ¿verdad? Súper raro. Ok, veteranos, les traje algo que les va a encantar. ¿Qué es? ¡Hace calor! ¡Hace calor! Estaba esperando que canten mi canción y que abra esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Yo no sé de qué ustedes hablan. ¡It's a song! ¿Qué? Nada, abuelo, olvídate. ¿Nos puedes decir qué es esto? ¡Hace calor! ¡Hace calor! Y necesitamos a algo que nos refresque con amor. Y por eso hoy les traigo los Limbers de Abuelo Junior. ¡Guau! ¡Ay, gracias, mijo! ¡Perfecto! Y con los calores que está haciendo, esto es justo lo que necesito. ¿Les gusta? ¿Sí? ¡Mmm-hmm! ¡It's ok! ¡Ajá! ¡Me encanta! ¡Qué chévere! Serían cinco pesos. ¡Ay, abuelo! ¿Es en serio? ¡Cinco pesos! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tienes descuento de anciana! ¡Muchacha! Si hubiera descuento de vieja, a ti te sale gratis. ¡Cinco pesos! ¡Uh! ¡Alec, cinco dólares! ¡Mmm! ¡Tú sabes qué! A mí me lo puedes pagar después. ¡No es por nada, abuelo, pero la familia no se le cobra! ¡Mmm-hmm! ¡Pero que tú te crees, veterano! ¡Que las cervezas de los Lindbergh se pagan solas! ¡¿Qué?! Yo dije, ¡Pero que tú te crees, veterano! ¡Que las cervezas de los Lindbergh se pagan solas! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Ugh! ¡Fuuu! ¡That's so nasty! ¡Esto está jico! ¡Esto está jico! ¡Tú sabes que esto está jico! ¡Esto está jico! ¡Esto está jico! ¡Qué bueno que te gustó, veterana! ¡Y a ti, bruja! ¿Te gustó? Yo no sé que tú le echaste a esto, loco, pero está... ¡En la madre! ¿Qué? Es que ella no bebe, mijo. Y con dos lambías, pues parece que es en bocacho. ¡Ay! ¡Ella es bien sincera cuando está bocacha! ¡Ah! ¡Oye! ¡Diga! ¿Cuál es tu color favorito? ¡El rojo! ¡Ah! ¿Y cuál es tu pasatiempo preferido? ¡Leer la Biblia! ¡Qué chévere! ¿Y quién es el amor de tu vida? ¡Uh! ¡El amor de mi vida! ¡El amor de mi vida siempre será! ¡Arturo! ¡Lo sabía, veterana! ¡Espérate! ¡¿Qué?! ¡Arturo más duro! 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 ¡Psss! ¡Ay! ¡Yo estoy bien borracha! ¡Arturo más duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡El César lo pongo yo! ¡Y no hay ninguna mejor! ¡Pibes que hay! ¡Yo soy la abuela la dura que tiene el sabor! ¡Si tienes hambre lo siento! ¡A veces me quedo sin aliento! ¡Yo te juro que a ti no te miento! ¡Ninguno de mis nietos los dejó hambrientos! Quiero el monchi, quiero el monchi, yo sé que sí Quiero el monchi, quiero el monchi, yo sé que sí Ninguna abuela cocina como la que tiene aquí Yo te juro que te van a gustar todas mis galletas hasta con chigüín Mira, sofrito